Es más animante que poder pensar, reflexionar, examinar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Obviamente quisiéramos poner todo lo que hicimos en este año, pero es imposible poner todas las actividades que tuvimos. Pero sin duda, algo que me anima muchísimo es saber que Dios está trabajando no solo en nuestra iglesia en Monterrey, pero en todas las iglesias en la República Mexicana, Dios está trabajando de una manera muy poderosa. Y mi esposa y yo estamos muy animados, estamos muy agradecidos a Dios, Dios ha sido sumamente misericordioso. Vamos ya a cumplir 11 años en la dirección de la iglesia de Monterrey, desde que llegamos acá y la verdad queremos agradecer a toda la iglesia, a toda la fe que nos ha dado en estos 11 años. Quería compartir con ustedes un salvo, queremos compartir brevemente este agradecimiento a nombre de todo el staff de la iglesia en Monterrey. Sin duda, ya viste, agradecemos a Dios como ha ido trabajando y como ha ido incrementando el número de internos en la iglesia, ¿verdad? Para poder servirles mejor, para poder estar a su disposición. Y algo que me hizo pensar mucho en lo que este año significa para nosotros, a veces dejamos de verlo, en el Salmo 139, en el versículo 1 dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua cuando Tú, Señor, ya la sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de Tu mano, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de Tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de Tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás Tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me levantara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí Tu mano me guiará, me sostendría Tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para Ti, aún la noche sería clara como el día, lo mismo son para Ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el diente de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más retonto era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestión, todo estaba ya escrito en Tu libro, todos mis días se habían diseñado, aún no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son Tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me pusiera a contarlos, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a Tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impios y me apartara de la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra Ti, ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y adumino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Saben? Este salmo, es el salmo de David, y lo que me impacta es, me hace pensar cuántas veces nosotros queremos que la gente nos vea de una manera. Y podemos poner un antifaz, podemos poner alegría, podemos poner tristeza, pero lo increíble del salmo es que David expresa, le dice, no importa, tú me conoces, no hay nadie que nos conozca mejor, hermanos, que nuestro Dios. No hay nadie que sepa cómo somos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sabes algo que David aquí expresa? Cuando él dice, tengo un odio a la gente, expresa el celo que él tenía por la justicia de Dios. No el celo a las personas, pero el celo de no ver la justicia de Dios en otras personas. ¿Y sabes? Nosotros tenemos una gran bendición. Tú y yo hemos sido creados por Dios, amén. Dios nos formó, pensó en nosotros, para que le alabáramos. Hoy hemos venido a alabar a Dios, amén. Hoy la razón principal de tener este servicio es alabar a Dios, darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero también tenemos que reflexionar, y yo te animo mucho, como cada año exhorto a la iglesia, reflexionemos en lo que Dios quiere. Dios quiere que andemos por sus caminos rectos, amén. Dios quiere que caminemos con esa entereza, con ese ánimo, con ese gozo, que caracteriza a un discípulo. Pasamos dificultades, pasamos tiempos difíciles, pero somos discípulos, hijos de Dios, amén. Y hoy es el premio más increíble. ¿Sabes? Me animó mucho cuando estábamos viendo el video. ¿Viste cuando pasó, Trinita? Toda la congregación, ¿qué hicimos? Aplaudimos. ¿Porque aplaudimos qué? Una vida recta. Aplaudimos el amor a Dios. Aplaudimos el saber que Dios nos ha dado tantas bendiciones. ¿Saben? Hoy necesitamos pensar que no hay nada más grande que tú y yo podamos tener hoy que sea Dios. que lo que tú tienes hoy, Dios nos ha dado. Y tenemos que estar muy agradecidos de quién tú eres porque Dios te diseñó de una manera perfecta. Dios te hizo de una manera especial y Dios te ha dado todo lo que tienes para gloria y para el reino sin poder. Yo creo que algo que tenemos que hacer en este tiempo es reflexionar mucho que tan agradecidos. ¿Qué tan agradecidos somos a Dios por esas bendiciones que Él ha derramado a nosotros? El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le subió a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y deshacíes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó del género, la tierra donde viviste en esclavitud. Y sin duda tal vez el agradecimiento más profundo que cada uno podamos tener independientemente de lo que pasó en este año es el recordar que un día estábamos esclavizados del pecado y Jesús nos rescató. Dios nos salvó. Y eso nunca lo podemos olvidar, hermanos. Yo creo que algo que debemos de estar siempre convencidos y agradecidos es de la salvación que sí tenemos. Y algo muy importante, como dice la Escritura, no lo hiciste tú, no lo hice yo, lo hizo Dios por su gran amor, por su gran fidelidad. Y es importante que en esos momentos de reflexión recuerdes las cosas buenas, dándole la gloria a Dios. No tanto tu duro trabajo, tu esfuerzo, tu talento, sino realmente entendiendo que no lo hicimos nosotros, que es gracias a Dios, a su poder, que lo pudimos lograr. Y hoy, hermanos, seguramente no sabemos lo que va a pasar el próximo año, pero puede pasar cosas increíbles que seguramente van a pasar, pero también cosas difíciles, dificultades. Pero en esos tiempos difíciles es importante seguir siendo agradecidos a Dios. Porque, como hablamos en la última clase, necesitamos estar convencidos del amor de Dios y de su fidelidad. Y que Dios es tan grande, seguramente quiere crear muchas cosas en nuestros corazones y nos dejan pasar esos tiempos difíciles. Y en esos tiempos increíbles, esos tiempos de abundancia, esos tiempos de que tienes muchas cosas, no se nos ocurra pensar que es por nuestro poder, sino es gracias al poder de Dios. Y hoy, hermanos, queremos agradecer con todo nuestro corazón tu fidelidad. Porque sin duda, y estoy convencida, conozco muchas situaciones de muchos hermanos que pasaron tiempos muy difíciles en este año. Pero lo más increíble es que podemos estar hoy aquí celebrando. Y algunas de nuestras hermanas no están, pero no están porque están en el cielo. Y es increíble, es increíble el saber y poder cantar esa victoria. Nombres escritos en el cielo. Y hermanos, de verdad, que este tiempo es un tiempo de agradecimiento, pero no por las fechas, sino porque tenemos un corazón agradecido, un corazón que de verdad entendemos profundamente el amor de Dios y comprendemos que no somos nada, sino fuera por el poder y el amor de Dios. Y que la voluntad siempre esté gobernando nuestras vidas y nos ponga las rodillas ante nuestro Padre para decir gracias. Hermanos, gracias por tu fidelidad. Es un gozo, es una alegría. No tengo palabras para expresar lo increíble de la iglesia de Monterrey. Es la familia, es preciosa. Y hermanos, muchísimas gracias por tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu fidelidad y tu deseo de ver más almas en esta familia. Que el próximo año este salón sea multiplicado. Porque estamos tan agradecidos, estamos tan contentos, que queremos compartir con muchas personas el agradecimiento de nuestra salvación y poder hacer partícipes a muchas más personas de lo que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias, los amamos. Gracias, Sonia. Queremos agradecer muchísimo y exhortar hermanos. A veces dejamos de ver qué tan importante es nuestro trabajo. Qué tan importante, no es de las personas que trabajamos de la iglesia, pero tú como un miembro de la iglesia. Quiero compartirte una noticia que ya la compartí con algunos hermanos. Es una noticia muy dulce. Pero nos hace ver la importancia y lo que quiero mostrarte es qué tan importante es nuestro trabajo. En nuestra región familiar tuvimos el gran privilegio este año de ver mucha gente llegar a la fe, ¿a mí? Y una de las bendiciones en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, se bautizó una hermana, adulto mayor, con un gozo y un ánimo increíble. Fue increíble ver su conversión, todo lo que Dios hizo. Y sabes, la semana pasada, esta hermana falleció. La que fue tu hermana que se bautizó en octubre, tuvo un accidente, visitando a familiares y falleció. Y desea ti dulce porque obviamente está en el cielo y es increíble, ¿a mí? Pero la familia ya no la vamos a ver. Ya no la vamos a ver en las reuniones, no la vamos a ver, su familia no la va a ver. Pero pensaba que increíble y agradecí mucho a las hermanas Noemís, que dedicaron el tiempo para estudiar con ella cada tarde, cada... Tuvieron estudios a veces hasta las dos de la mañana y estoy hablando de Noemís. Porque querían que ella fuera salva. Y sabes, Dios lo hace. Y yo quiero animarte mucho a no perder la razón por la cual tú y yo estamos en la iglesia, ¿me? Tú ves todo esto hoy, ves toda la gente que está aquí hoy, es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios a nuestra vida, pero principalmente porque tú te dejas actuar. Tú dejas que Dios actúe en tu vida, te mueves para que Dios pueda ser glorificado. Nunca, hermanos, es para nuestra gloria, siempre es para la gloria de Dios. Y por eso es que queremos darles gracias, hermanos, y animarlos a que no dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado. Para eso nos ha llamado a la iglesia, para poder alabarlo, para poder glorificarlo, para poderle dar gracias, pero para anunciar sus obras maravillosas, para poder decir quién es y lo que puede hacer. En lo personal, mi esposo y yo queremos, a nombre de todo el grupo, queremos darles muchas gracias, hermanos, porque cuando venimos a un servicio así, no vemos todos los hermanos que actúan, pero queremos dar a cada hermano que participa, desde los que cargan un cable, hasta los que cantan, los que están aquí, el que predica, los que dan una oración. Es increíble ver que todo el cuerpo se une para poder glorificar a Dios, ¿a mí? Yo creo que les demos un aplauso a todos, hermanos, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Gracias a ustedes por dejarse usar, por Dios, por dejarse mover de esa manera. En lo especial quiero dar hoy un agradecimiento especial a la iglesia. ¿Por qué? Porque como compartía, hace 11 años llegamos aquí a Monterrey. La iglesia desde que llegamos nos acogió. Ustedes saben, aquí en Monterrey no tenemos familia, venimos como misioneros y aquí hemos estado, ¿verdad? Pero lo increíble ha sido que Dios nos ha dado una gran bendición este año. Y yo creo que ya la mayoría lo sabe, pero queremos agradecer. Porque mis tres hijos se han convertido en esta iglesia. Mis tres hijos se bautizaron en el Ministerio de Jóvenes. Y doy muchas gracias a los jóvenes por el ministerio que tenemos. Pero doy gracias a la iglesia porque el ejemplo de cada hermano en la iglesia ha hecho que ellos tomen esa decisión. Y quiero decirles que estamos muy agradecidos y toda mi familia estamos a su disposición. Estamos muy agradecidos porque hemos visto a Dios permitirnos ver a nuestros hijos llegar a la fe, que es la meta más grande que tenemos como padres. Quiero darles las gracias por eso. Y quiero agradecer a Dios y que le des un fuerte abrazo al hermano que esté a tu lado, al hermano que esté atrás y le digas, hermano, gracias por lo que has hecho este año para nuestro pueblo. Gracias por lo que significas para la iglesia. Gracias por lo que representas para las personas que no conocen a Dios. Pero principalmente gracias porque amas a Dios con todo, con todo tu corazón. A uno nada más, porque si no hay más que les vamos a sacar toda la iglesia. Y vamos, quiero pedirte que hagamos una oración. Que unamos nuestras manos en cadenas en casa de la iglesia. Vamos a unir nuestras manos con la persona que esté a tu lado. Y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios, primero vamos a darle gracias y vamos a pedirle sus bendiciones para el próximo año. Vamos a pedirle. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana, Dios increíble, queremos agradecerle a Dios por poder tener esta última reunión de toda la iglesia de Monterrey aquí reunida. Gracias, Señor. Queremos agradecerle la oportunidad que nos da de poder venir a alabarle, de poder venir a glorificarle, de poder venir a exaltarle y la gratitud que tenemos que usted ha pensado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición que ha derramado a nuestras vidas en todo este año, Señor. También gracias por las pruebas, Señor. Esas pruebas nos han hecho más firmes, más sólidos, más seguros, más conscientes de quién es usted, Señor. Padre, queremos agradecerle profundamente por cada hermano que está en la iglesia, Señor. Queremos agradecer por más de 50 hermanos que llegaron y se añadieron a la fe en la iglesia en este año, Señor. Queremos agradecerle, Dios, por cada joven, por cada noemí, por cada soltero, por cada matrimonio, por cada persona que usted ha traído a la iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque sin duda su plan es increíble, su plan es especial, Señor. Padre, queremos agradecerle porque usted nos ha tenido paciencia. Padre, queremos agradecerle porque hemos sido rebeldes y porque muchas veces le fallamos en muchas áreas, Dios. Pero, Dios, queremos expresarle en oración, en alabanza, en devoción, que lo amamos profundamente. Y que nuestro compromiso es eterno con usted. Padre, que queremos pedirle que nos ayude a mantenernos firmes en las luchas y en las pruebas, para que podamos salir adelante. Gracias por los familiares que han llegado a la fe. Gracias, Señor, por las personas que usted ha permitido que nos ayuden a acercarnos, que han trabajado en sus corazones para no alejarnos de su palabra. Gracias, Dios, por cada hermano que participe en cualquier ministerio, que usted ha puesto en su corazón el deseo de servirle y de darle gracias. Padre, y queremos pedirle, por último, que nos bendiga, Dios. Queremos pedirle, Dios, que este 2015 esté lleno de bendiciones. Padre, bendiciones principalmente de salud, Señor. Bendiciones de ánimo en nuestros corazones. Bendiciones, Señor, de ver personas que ganan a la fe. Padre, que no nos falte el alimento en la casa. Padre, que no nos falte el corazón para dar a los necesitados. Padre, gracias y bendíganos fuerte. Muchas gracias por su iglesia en Monterrey. El próximo año cumple 25 años. Gracias porque usted tiene hermanos de todas las épocas mostrando su fidelidad, mostrando que usted es fiel, mostrando que usted está con los que quieren estar con usted. Gracias, Señor, por este tiempo. A nombre de toda la iglesia queremos agradecer la misericordia que tiene para esta ciudad y para nuestros corazones. En nombre de Dios, Jesús, lloramos todo esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Feliz Navidad. Aplausos. Aplausos.